Los llevamos como buenos veracruzanos, siempre nos gustó la música tropical, ese ritmo fabuloso de salsa, que se baila muy rico en esos lugares tropicales de calorcito sabroso, pero pues la verdad la compañía discográfica a la cual pertenecimos muchísimos años, pues no le gustaba la salsa, nos decía que eso no se vendía, pero pues inquietos en seguir haciéndolo, pues grabamos varias canciones de salsa que quedaron ahí perdiditas, pues ni siquiera muchas no se publicaron, sin embargo nosotros mandamos a hacer nuestros propios discos y los dábamos y los vendíamos al costo totalmente en los bailes que nos presentábamos. En esta ocasión queremos cantarles a ustedes un tema de mi gran amigo y compositor español Alejandro Jaén, que pues él la compuso en balada, pero Gali Galeano lo hizo en salsa y nosotros la quisimos grabar en ese ritmo, en salsa. Queremos presentarles a ustedes este tema que se llama La Cita. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, que más te da, imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y que dibujo la luna en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, que fueron mis celos los que te pusieron la trama. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, que fueron mis celos los que te pusieron la trama. Fue sorpresa para ti hallarme en el cuarto en lugar de tu amante. Fue sorpresa para ti hallarme en el cuarto en lugar de tu amante.